La vida Cuando tú estabas bien No había quien nos gritara ¡Qué bueno es Nicolás! Ponte en pie Y aprende bien Y luego si te procuran Cantaré tú así Fango, fango, fango pa' ti, pa' ti Que yo aprendí a vivir la vida A nadie le pido ni a nadie le doy Fango, fango, fango pa' ti, pa' ti Ya yo no creo en amigo Eso me enseñó el destino con todo Fango, fango, fango pa' ti, pa' ti ¿Qué cosa tiene la vida? La vida tiene sus cosas, tú ves Fango, fango, fango pa' ti, pa' ti Si tú no tienes dinero Seguro no tienes amigo, tú ves Fango, fango, fango pa' ti, pa' ti Yo no tengo madre, yo no tengo padre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Fango, 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 fango pa' ti, pa' ti Fango, fango pa' ti Fango, fango, fango pa' ti, pa' ti, pa' ti Fango, fango pa' ti, pa' ti, pa' ti Fango, fango, fango pa' ti, pa' ti, pa' ti Fango, fango pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Fango, fango pa' ti, pa' ti, pa' ti, pa' ti Fango, fango pa' ti, pa' ti, pa' ti Fango, 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 fango pa' ti, pa' ti Fango, fango, fango pa' ti, pa' ti ¿Qué cosa tiene la vida? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto vale tu vez? Fango, 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 fango pa' ti, pa' ti Yo no tengo padre, yo no tengo madre Yo no tengo a nadie que me quiera a mí Fango, fango, fango pa' ti, pa' ti, fango pa' ti Fango, fango pa' ti, 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 ¡Gracias!